La asociación Primum Bobal, a la cual conocimos hace algunas semanas en esa presentación oficial realizada en el Instituto Tecnológico de Viticultura de Requena. Bien, pues la asociación se acaba de reunir con el Director General de Investigación y Tecnología Agroalimentaria, con Manuel Lainez. Explicaban desde esta asociación que el objetivo de la reunión en un primer momento fue el de ir concretando cuáles son, sobre todo, las líneas de investigación que a partir de ahora quieren desarrollar en la asociación Primum Bobal y muchas de estas líneas deben contar con la colaboración de las instituciones. Bueno, principalmente para ir concretando los temas de las líneas de investigación que vamos a empezar. Ya están definidas las tres líneas, que bueno, resumidamente sería en viñedo una línea, en otra sería elaboración y otra dentro de la elaboración específica de la fermentación. Entonces, con Manuel Lainez y con Jesús Jiménez lo que estuvimos viendo es, bueno, cómo empezar el proyecto y cómo el Instituto Tecnológico puede ayudar a que estas líneas salgan adelante. Pues empezando de dotándola por personal, ayudando a conseguir ayudas públicas y, bueno, también se está hablando para que se formalice una declaración de intenciones o un acuerdo de colaboración entre diferentes institutos tecnológicos, universidades, en las que estarían, pues, desde Universidad de Valladolid, la Universidad Politécnica de Valencia, el Instituto Tecnológico de la Vida y el Vino de Requena, Consellería, y también la Asociación Primum Boal, bueno, pues, para que toda esa investigación esté coordinada y esté en colaboración con todos estos centros. Añade, Daniel Espósito, desde esta asociación que en estos momentos la intención, también la intención de reuniones como esta, para la asociación es ir recabando apoyos, herramientas para poner en marcha, precisamente, esos proyectos de investigación dentro de la asociación. Lógicamente. Contando en que, bueno, la asociación somos un grupo de bodegas y que, por desgracia, pues, los recursos son limitados, como en todas las cosas, tanto la colaboración con los centros de investigación, que tienen a esa gente experta en el conocimiento científico de las cosas y de los proyectos de investigación, como en la Generalitat, que tiene, bueno, muchísimas herramientas para poder colaborar y ayudar, pues, bueno, nosotros tenemos la gran ilusión o, bueno, el convencimiento de que la investigación debe ser un pilar fundamental y ellos tienen cosas que a nosotros nos pueden ayudar muchísimo. Al igual que nosotros aportamos a los centros de investigación, hoy en día lo que están intentando es buscar aquellas necesidades que tiene la empresa de cara a su producto, ¿vale?, para ayudar, es decir, una investigación aplicada, una investigación que, nada más terminar, se pueda aplicar en una mejora del proceso, en una mejora de calidad. Bueno, pues, se trata de unir esfuerzos y se trata de, a nuestra variedad bobal, pues, dotarla de mayor conocimiento y conocerla más para así poderlo hacer mejor. Además, aseguraba Daniel Espósito que en estos momentos lo que se están cerrando en torno a lo que se están cerrando en líneas de trabajo dentro de Primum Mobile es precisamente en torno a ese camino de la investigación, recordando de nuevo esos tres apartados concretos, pues, puntualizaba cómo se viene trabajando, se va a trabajar en esa parte de investigación en cuanto al viñedo, otra parte sería la parte etnológica, una parte mucho más amplia y, por último, también se pretende trabajar en investigación a la hora de la fermentación, haciendo un análisis pormenorizado de las levaduras que se utilizan. Bueno, lo que sí que hay cerrado son las líneas de investigación. En una primera línea de investigación de viticultura, lo que se va a trabajar es en el control del vigor de la planta y así poder el control de viñedo en la regulación de tamaño de racimo. Y esa sería la parte principal de viticultura. En la parte de etnología también está cerrado ya que es… Bueno, aquí la parte de etnología es muy amplia porque abarcaría desde el estudio fenólico de la variedad, ¿vale?, en diferentes terruños, en diferentes viñedos de las bodegas que formamos la asociación, como el conocimiento de la fracción fenólica en los vinos bobales. Es decir, ¿qué tenemos en las uvas y qué tenemos en los vinos? A partir de ahí hay una serie de alternativas que la investigación nos va a ir abriendo. Es decir, depende de qué características tengamos en estas uvas y en estos vinos, las estrategias de vinificación habrá que tomar unas u otras. Y con esto ayudarnos de técnicas novedosas. En este apartado incluso hay ya contactos con empresas que hacen, bueno, desde sistemas de elaboración diferentes o novedosos que se van a vincular también al proyecto para poder trabajar con vinos de bobal. Y una tercera línea es en la fermentación, que la fermentación la realizan las levaduras. Bueno, pues es ver aquellas levaduras, una selección, que puedan ayudar a mejorar las características. En el mercado hay muchas levaduras y que muchas de ellas funcionan bien con la base de bobal, pero es aquello de ver si existen algunas que mejoren a estas que seguro que las hay. Y por último solamente añadir, lo puntualizaba desde Primum Bubal Daniel Expósito, lo que en estos momentos se viene realizando dentro de la asociación y por tanto lo que ya se está desarrollando. Estamos haciendo, en este momento estamos viendo cómo dotar de personal o digamos la planificación de este proyecto en el tiempo, qué campos referencias se van a coger, qué estrategias de vinificación se van a coger y una vez se tenga esto, al final será el tema de la financiación, que también se está trabajando, pero son los pasos que quedan.